Música Nos metemos de lleno en lo que ocurrió el fin de semana en el torneo 4 provincias de hockey sobre césped que tuvo participación presencia pampeana con esportiva independiente con la barranca de Santa Rosa participaron equipos de Chubut, de Neuquén, el organizador, anfitrión, también de Río Negro y estos dos equipos pampeanos que nombrábamos anteriormente el equipo de Independiente se consideró campeón en el 4 provincias en la categoría sub-14 y fue tercero en la categoría sub-21 charlamos con Mauricio Amado, técnico de Independiente que nos habló del buen presente de los equipos del Rojo y también de cómo creció el deporte en la provincia a partir de la instalación de canchas de piso sintético Participamos del tradicional torneo del 4 provincias y pudimos salir campeones en sub-14 y que sería séptima división y nos trajimos el tercer puesto en sub-21 Bueno, se venía también de una muy buena actuación en los Evitas, en los Juegos Evitas Sí, porque llegamos a la final de los Evitas en Mar del Plata contra Cava y bueno, perdimos, pero quedamos en el segundo puesto y quedamos terceros en el sub-16 porque como habíamos ganado en las dos categorías la eliminatoria en la Pampa fuimos con las dos y también nos fue muy bien porque bueno, tuvimos un segundo y un tercer puesto a nivel nacional es un logro importante Bueno, volviendo al 4 provincias, ¿cómo fue el desarrollo del torneo? ¿Qué nivel tuvo este año? No, el nivel es parecido al de siempre, somos todos equipos de la Patagonia participan 3, 4 equipos de Chubut, 4 de Neuquén, Río Negro y de la Pampa este año en esta etapa participaron dos nomás que fue la Barranca e Independiente y se dividió en dos zonas, todos contra todos y los dos primeros de cada zona disputaban la final ¿Y cómo se viene el cierre de temporada para el hockey independiente? Mirá, estamos jugando play-off en lo que es la liga local nos queda jugar el 4 provincias en sub-16 y bueno, depende hasta dónde se vaya avanzando en los play-offs podés llegar hasta jugar las finales o no a mediados y fines de diciembre Este crecimiento que ha tenido la Pampa también en resultados a nivel regional y a nivel nacional ¿Cuánto tiene que ver con esto? la instalación de cada vez mayor cantidad de canchas de sintético de un mayor tratamiento de las canchas aquellas que no son de sintético que son canchas de tierra pero que tienen un mejor tratamiento y demás Sí, eso tuvo mucho que ver porque hoy por hoy cualquier jugadora de la Pampa que esté en una selección sub-14 o sub-16 se crió en el CEP sintético hace varios años atrás no y se nota la diferencia a pesar de que por ahí en los nacionales jugás en agua que es también otra realidad, otra velocidad de juego pero bueno, con eso se creció bastante y también todo este tipo de competencias van ayudando a que las jugadoras cada vez tengan más roces y más ruedos y más cantidad de partidos al año que eso es lo que te hace crecer en definitiva ¡Gracias! 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 ¡Gracias!